Seguido, triste estoy Te veo y no sé si eres tú Ya no me hablas tú El amor de tú y yo Dímelo que se acabó Que se quebró este amor Que se fundió Que ya murió dentro de tu corazón Que se quebró este amor Que se quebró este amor Que se quebró este amor Que se quebró este amor